No me lo podía permitir, creo que lo tenía que hacer acá en mi casa con las dos camisetas que más quiero y amo que son las que tenemos acá a nuestra espalda que son las de Ñure y la selección argentina que son las que me hicieron siempre muy felices así que bueno, esas van a ser las camisetas del partido que hoy están acá exhibidas y bueno, la verdad que muy contento y emocionado de vivir todo lo que va a ser ese día, ese 24 de junio una fiesta inolvidable que quiero que la hagamos entre todos que eso es lo que quiero, que la fiesta esa la empecemos y la terminemos todos juntos y que sea un día inolvidable para todos lo que le amamos y queremos mucho este deporte Ahí estuvo Maxi Rodríguez con nosotros dando su primera impresión, vas a contestar preguntas van probablemente a contestar preguntas por eso es que está Juan por ahí ahí está, perfecto y arrancamos entonces con la rueda de preguntas Buenas tardes para los tres Gonzalo Calvigioni, Estadio 3 de Cadena 3 Rosario le quería preguntar a Maxi ¿Cuánto soñó, cuánto esperó este momento y qué nos puede adelantar de la fiesta del 24? Si lo soñé y lo esperé, nunca sinceramente nunca nunca soñé todo lo que vino después de que debuté creo que toda esa película nunca me la imaginaba siempre soñaba con jugar en esta cancha por lo menos un partido y después todo lo que vino fue una película extraordinaria la verdad que después uno empezó a soñar con seguir jugando en primera con jugar en la selección argentina y bueno, todo lo que se fue dando pero todo esto lo que estoy viviendo es como un sueño y la verdad que a veces cuesta disfrutarlo al 100% porque es como que no te lo terminás de creer todo lo que está pasando y todo lo que está sucediendo pero creo que lo lindo que lo puedo compartir con amigos con los presidentes campeones del mundo estamos viviendo creo que el país en general un sueño y la verdad que poder seguir viviendo eso a los que nos gusta el fútbol va a ser algo maravilloso y va a ser una fiesta yo creo que esto sea una una fiesta del fútbol más allá de los colores que tenemos y que van a ser el rojo y negro selección argentina creo que sea un show un espectáculo y que todos todos los que vengan se lleven la mejor impresión así que la verdad que todo lo que me está pasando lo estoy disfrutando mucho pero es un sueño que la verdad que nunca me lo imaginé Hola Maxi Tati para Day Sports